Muy buenos días, compañeros, compañeras. Para actualizar en información, iniciaría con las cifras de la Procuraduría. Tenemos hasta hoy 198 personas que lamentablemente pierden la vida con motivo de este sismo. 71 son hombres, 127 mujeres, 29 menores, 198 personas identificadas. Informarles que se han iniciado 40 carpetas de investigación hasta este momento, de las que corresponden a los inmuebles que inicialmente fueron objeto ya sea de rescate o de atención por algún cuerpo de emergencia de la Ciudad de México. Llevamos prácticamente ya 30 inspecciones con Ministerio Público y con peritos. Están las averiguaciones, las carpetas de investigación repartidos en diferentes fiscalías por adscripción territorial en la Ciudad de México. También tengo reporte de que han iniciado algunas otras indagatorias, algunas otras carpetas, ya por denuncia directa de personas que estiman pudiera darse la comisión de algún delito en sus construcciones, en sus inmuebles. De la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la cifra va en descenso de hospitalizados. Llevamos ahora, pasamos a 31. Son 31 personas las que tenemos hospitalizadas. También ha descendido en el número de los rojos. Ahora tenemos nueve personas que están solamente con gravedad y 22 que están en este proceso que les platicaba yo el día de ayer de alta. Camino a hacer dados de alta. Nuestro acumulado de vacunas, dato importante que ayer estaba comentando con ustedes, siete mil setecientas cuarenta y cinco vacunas. Siete mil setecientas cuarenta y cinco. En el apoyo temporal para renta, el día de hoy tenemos ya un acumulado prácticamente de mil cheques que se han entregado a las personas en la Ciudad de México. Dos mil ciento veinticuatro asesorías jurídicas por parte de la consejería. Una reducción en los albergues, dada la demanda que ha ido bajando. Tenemos ahora treinta y dos albergues activos de la Secretaría de Desarrollo Social. En la pernocta también tenemos un descenso. Han sido mil cincuenta y nueve personas en la última pernocta. Y también en las raciones de alimentos hemos tenido un descenso. Reiterarles que tenemos atendiendo ya los dieciocho módulos a los que nos referíamos el día de ayer y que ustedes tienen los domicilios. Y en estos dieciocho módulos ya tenemos un acumulado de ocho mil sesenta y seis personas atendidas, siete mil doscientas setenta y tres solicitudes, de las cuales mil quinientas sesenta y cuatro se refieren a revisión de inmuebles. Dos mil ciento cincuenta y dos solicitud de ayuda para renta y tres mil quinientos cincuenta y siete de otros programas a los que ya hicimos referencia. El día de ayer tuvimos el histórico, digamos que el mayor esfuerzo de pipas en la Ciudad de México. tuvimos dos mil ciento tres viajes con un abasto de veintitrés punto un millones de litros. Las fugas que se están atendiendo, tenemos reportadas setecientas quince, reparadas doscientas cuarenta y nueve, cuatrocientas sesenta y seis en proceso para ser reparadas entre hoy y mañana. En los acueductos, los acueductos que había platicado yo con ustedes, el acueducto Chalco-Xochimilco, lo tenemos operando al cien por ciento, tanto en el acueducto como en los seis rebombeos que tiene el mismo, que mandan agua a las colonias. Por lo tanto, Tláhuac se encuentra ya al noventa por ciento de sus colonias en etapa de normalización. El otro diez por ciento estamos dependiendo del acueducto en la parte operativa de Conagua, pero prácticamente está normalizado ahí. El acueducto Tláhuac-Nesa, la caldera a cargo de Conagua, tiene un funcionamiento ya de una parte, estamos recibiendo doscientos litros por segundo, esto quiere decir alrededor del cuarenta por ciento, que todavía no es suficiente, pero nos ayuda para seguir probando las tuberías y, por supuesto, empezar con un abasto mucho más efectivo. Las reparaciones terminaron a las tres de la mañana y está en proceso de llenado. Estamos calculando que este proceso termine para las cuatro de la tarde, pero ya están localizadas las fallas en este pozo, en el tramo final que está ya en la carretera federal a Puebla, es toda la parte que tenemos que abrir para la normalización. El acueducto Xochimilco, se están trabajando en fugas, falta una tubería de 20 pulgadas de rebombeo y digamos que tiene normalizado su servicio en un 60 por ciento este acueducto de Xochimilco. Muy bien, ahora les quiero presentar esta página, la página que está aquí a mis espaldas, es una página en donde ustedes van a encontrar y la ciudadanía va a encontrar información diversa. ¿Tiene por ahí un micrófono que me permitan? Gracias. Para poder acompañarlos aquí. Esto que están viendo ustedes es la manera en que se puede hacer un donativo. Esta es la forma de entrar a la página y poder hacer un donativo de manera electrónica, se puede hacer ahí como lo están observando ustedes, de manera directa, da las opciones de las cantidades y con cualquier tarjeta de crédito se procede para hacer el donativo, se llenan los campos correspondientes y el mismo sistema, una vez que se termina con la operación, nos permite tener el recibo, es decir, se llena esto, se va hacia adelante, se registra el donativo y tú puedes imprimir tu recibo que es la constancia de esta donación que se hace. Reconstrucción.cdmx.gov.mx En esta página, que ahora se las voy a mostrar, vamos a encontrar muchas herramientas de utilidad para todo lo que estamos comentando con ustedes de momento a momento. Por lo pronto, en lo que hacen estos preparativos, quiero decirles que hoy será el último día que se mantiene la gratuidad en el transporte público, a partir de mañana estará regularizado ya el cobro de las tarifas, operará ya de manera normal. Lo mismo para los parquímetros, se regulariza ya el servicio y el cobro de los parquímetros. Quiero, aquí está ya mi donación, por cierto, este es el recibo, este es el recibo que se imprime, el donativo lo tengo yo aquí, te pone la cantidad que fue donada, exactamente el nombre y te da un número de referencia. ¿A dónde va este donativo? Este donativo va directamente a la cuenta, precisamente a la cuenta de reconstrucción CDMX. Aquí es donde estamos recibiendo estos donativos. Quiero decirles que ayer recibí a la misión de Japón, les agradecimos, por supuesto, todo el apoyo que dieron para las tareas de rescate. Ellos me entregaron un reporte de sus actividades y, bueno, pues, fue un acto que tuvimos aquí, una reunión de trabajo que tuvimos con los líderes del equipo de la misión de Japón. De la misma manera, decirles que están llegando ofertas de donativos de otros gobiernos, de otras ciudades que hemos recibido el día de ayer. Fui informado por parte del ingeniero Cárdenas de que están estas ciudades hablando para poder sumarse a la ayuda. Confirmarles el día de hoy, y es un anuncio importante, porque para la atención de los inmuebles en amarillo, de los que hemos platicado ya, y que yo ya les había informado que está participando la ADI, ahora tenemos la suma de otras dos importantes agrupaciones nacionales y, por supuesto, de la Ciudad de México, que son Canadevi, Canadevi, en la representación metropolitana y en la representación nacional, habré con su presidente y con la presidenta, y se suman a esta tarea, a esta reconstrucción, en los edificios amarillos, y también la Cámara de la Industria de la Construcción, que pude hablar con su presidente, se está sumando a esta tarea de manera efectiva. Por lo tanto, digamos que ahí, en los edificios amarillos, vamos a tener, ya no solo a la ADI, sino vamos a ayudar a la ADI, también estará participando Canadevi y estará participando la Cámara de la Industria de la Construcción. He hablado también con el presidente de la AMB, de la Asociación Mexicana de Bancos, para confirmar que estaremos haciendo los vehículos financieros, reforzando los vehículos financieros para poder acceder a créditos. Lo que queremos es garantizarle a las personas que estaremos en una construcción de créditos muy importante para todas y cada una de las tareas que se requieren en los procesos de reconstrucción, porque ahí habrá que ver, como ya lo hemos platicado con ustedes, las hipotecas con los bancos y precisamente los seguros de esas hipotecas con los diferentes bancos. Entonces, hablé con el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y él me reiteró que estaremos trabajando de manera coordinada. Lo mismo con AMIS, a quien también le agradecemos. AMIS ha ofrecido todo su apoyo para efectos de trabajo con las diferentes áreas y con los diferentes sectores que se tienen que estar apoyando y que el apoyo será consistente. En el mismo sentido, quiero informarles que al filo de las 11.45, en una hora, estaremos en una reunión en Los Pinos, donde se nos ha convocado en el carácter de presidente de la CONAGO para un anuncio, entiendo, de un fideicomiso, fideicomiso que se está trabajando con el sector empresarial y en donde iremos a conocer cuáles son los lineamientos del mismo y podremos dar ahí un mensaje. Entonces, esto es lo que tenemos hasta este corte informativo. No sé si ya quedó la página. ¿Tiene lista la página? Si no, para que ustedes se la muestren. Mande. No tengo ese dato, yo te habría que confirmarlo con finanzas, pero lo que sí te puedo decir es que ya están donando muchas personas. Nos da mucho gusto porque es algo que acabamos de echar a andar, es muy nueva esta forma de donar. Ya teníamos, por supuesto, la cuenta y ya estaban llegando los donativos, pero ahora va a ser mucho más fácil. Bueno, ahí ustedes pueden ver. Gracias. Tenemos la página de reconstrucción. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, primero, cortes informativos para ustedes, para los medios de comunicación y para quien quiera saber qué fue lo que se informó en cada uno de los diferentes horarios. Tenemos la declaratoria de emergencia, ahí se tiene que incluir la declaratoria también de desastre, son las dos declaratorias. Tenemos luego el plan de la reconstrucción de la Ciudad de México, ahí puedes entrar y saber en qué consiste el plan y los centros de atención integral, los domicilios para que la gente pueda saber dónde están estos centros, ahí están, ahí van a poder hacer clic y entrar a los diferentes centros. En el rubro de atención ciudadana tenemos revisión de inmuebles, atención jurídica, albergues, comedores, comunitarios, centros de acopio, salud emocional, verificentros, servicios de agua, centros de atención, integran. Los donativos, que es precisamente la página que acabamos de ver, las preguntas frecuentes, tenemos transparencia, que ahí es donde están las donaciones en especie para que se pueda conocer cuál es su destino y las denuncias, dónde puedes hacer las denuncias, etcétera. Y del otro lado estábamos viendo hay sitios relacionados, te pueden llevar los links a las diferentes áreas, en las diferentes oficinas que estamos utilizando en este momento para la atención de la ciudadanía y un poco más arriba tenemos los teléfonos y los sistemas de apoyo para toda la gente. Así que esta página la tenemos ya operativa, la tenemos funcional para que las personas la puedan accesar a ellas. En esta misma página, una vez que terminemos el trabajo de depuración que se está haciendo, vamos a incluir los inmuebles georreferenciados, es decir, las personas podrán entrar a esta página y podrán buscar el inmueble y corroborar la clasificación del mismo, ya sea en amarillo, en verde o en rojo, según sea el dictamen que tengan. Entonces, está esta página, Reconstrucción Ciudad de México, con toda la información que ya hemos compartido con ustedes. Muchas gracias y nos vemos poco más tarde. Gracias. Gracias. Gracias.